Hola gente, ¿cómo les va? Hagan un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de una nueva actualización de sistema para televisores Google TV, TCL, Plataforma T653-T01 ¿Te interesa? ¡Acompáñame! Tenemos una nueva actualización de sistema en formato OTA de la cual te dejaremos un tutorial explicándote cómo se actualiza tu TV en este formato de actualización Específicamente tenemos la versión 101 para televisores compatibles modelos el TCL P745 y P755 en modelo 98 pulgadas el C745-X2, el C755-C805, el C845-X2, el C855-C955, TCL-X955 y todos los televisores cuya información de producto posean la plataforma T653-T01 Tenemos Google TV corriendo bajo Android TV 12 con una fecha de compilación del 18 de abril del 2024 con un parche de seguridad del 5 de febrero del 2024 ¡Gracias! 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 Gente, como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos, consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión ¡Chau chau!